Qué angustia, pero seguimos con más noticias rápidamente. Mucha atención, el Congreso estaría abriendo investigación en proyecto habitacional Bosque de Santa María. ¿Por qué? El CNA, don Eduardo, del Consejo Nacional Anticorrupción, estaría abriendo un proceso de investigación. Ya el Congreso Nacional emitió un informe donde aseguraron que solamente, que no es técnico, que es una opinión de los diputados. Pero Gabriela Castellanos, la directora del Consejo, ha manifestado que se va a abrir una línea de investigación en el proyecto Bosque de Santa María, ubicado en el sector de La Tigra, en la capital de la República. Y posteriormente se va a entregar la investigación al Ministerio Público, si es que encuentran alguna irregularidad. Esto lo manifestó mientras participaba en la firma del convenio con la Asociación de Municipios de Honduras para la capacitación de alcaldes y personal municipal en la prevención y combate a la corrupción. ¡Gracias!